¡Es el momento! Hola chicos y bienvenidos al primer video en español del 2024 y a mi cuarto video anual de Haciendo Mi Vision Board Este año es diferente porque no estamos en mi cuarto usual donde he filmado los últimos tres videos sino que estamos en mi nueva casita, en mi cuartito, en París Para los que no ven mis videos hace tiempo o si no están al tanto o no me conocen y es el primer video que ven de mí Soy Isabel y estoy muy feliz de que estén aquí Tengo 23 años y actualmente estoy estudiando mi Master's en París Me mudé a París hace casi cuatro meses Para los que no saben también mi canal es bilingüe entonces hago una mezcla de videos en español y en inglés cada dos videos es en español Sé que los últimos videos han sido más en inglés y me siento rara grabando en español pero 2024 estamos volviendo a ese balance Habiendo dicho eso y siento que ya hablé demasiado Es hora de empezar el video Primero que nada, ¿qué es un Vision Board? Siento que hay muchas definiciones de esto en internet Se conoce mayormente como una técnica de manifestación y visualización en la que pones un montón de imágenes inspiradoras sobre cómo quieres que sea tu futuro de una vida que tú te imaginas en un lugar que lo veas todos los días para tratar de manifestar eso decirle al universo esto es lo que quiero y aumentar las probabilidades de que regrese a ti Yo personalmente creo en eso pero también creo que los Vision Boards en general son una herramienta muy fuerte de motivación, de automotivación tenerlo en algún lugar que lo ves todos los días inconscientemente y conscientemente te hace trabajar más para cumplir esas metas Tomenlo como quieran pero creo que en general es una muy muy buena herramienta que le puedes hacer en cualquier momento del año Generalmente yo tengo como 5 Vision Boards este es solo el que hago anualmente Paso 1 es siempre para mí definir mis metas, mis intenciones del año Siento que no puedo empezar a hacer un Vision Board si no tengo eso porque si no caes en la idea de simplemente agarrar cualquier foto que te parezca bonita, etc pero sin ningún significado detrás He hecho todo un video en inglés de mi plan and reflect para el 2024 donde expliqué cada una a una mis metas todas las reflexiones que hice, todo eso así que si quieren ir a verlo es uno de los videos antes de esto este es el tercer video de mi mini serie de año nuevo Este año me hice 3 cosas diferentes Intenciones que son como ideas generales que quiero cultivar y mentalidades generales que quiero cultivar durante el año Segundo es las metas que para mí es lo más importante Y tercero fue mi bucket list Una vez teniendo en cuenta todo eso es que proseo a ir a Pinterest y buscar todas las fotos que se relacionan con mis metas con mis intenciones en general con mis ideas Y luego yo personalmente me voy a Illustrator que es lo que más sé usar y armo un collage Mucha gente lo hace en Canva Y luego me gusta imprimir mi Vision Board del año Mis otros Vision Boards Los dejo como que en mi computadora Pero el del año me gusta imprimirlo y por eso está acá Con eso en mente Procedamos a evaluar mi Vision Board del 2023 ¿Crees? 2023 fue un año muy bueno Fue un año que me hace muy feliz Si vieran mi idea del año pasado Saben que 2022 fue un año un poco difícil para mí Llegué a unos niveles de burnout muy grandes Sentía que toda mi vida era trabajar Y decía como que what the fuck Esto no es lo que quiero Y por eso mi gran meta de 2023 Tuve dos como grandes como misiones Más que metas Y era uno Encontrar el balance en mi vida Poder mirar hacia atrás en mi año Y decir como que Lo único que hice no fue solo trabajar y estudiar Sino muchas otras cosas Y otra cosa que me pasó mucho en el 2022 Es que dejé mi valor Ser definido mucho por los demás Y como perdí un poco mi autovalor Cualquier cosa que me decían Y era como muy susceptible a eso Y en vez de decir no Sabes que tipo Yo tengo un decir en como me siento Y hoy en como soy No tengo que por qué Dejar que los demás siempre Definan mi valor Yo tengo que saber mi propio valor Y eso es lo más importante Y solo quiero decir que Viendo hacia el año atrás Creo que esas dos principales cosas Que más me acuerdo que quería mejorar Las logré O sea mirando mi año 2023 Fue mucho más que trabajar Es más El trabajo se quedó minimizado Obviamente trabajé todos los días Por como que ocho meses Pero les juro que hice tantas otras cosas Las amistades crecieron un montón Viajes, aventuras Que el trabajo no se sintió tan relevante Y pasando a las fotos en sí Estas fotos me acuerdo que tenían Tres grandes temas Uno era Clean girl Esa chica como Que come saludable Hace deporte Vitaminas Me acuerdo que skin care Era algo que era muy importante En términos de comida en sí De comida saludable Creo que mejoré Y creo que definitivamente Cociné más este año Es más Me acuerdo que especialmente Al inicio del año Hice más esto Pero tampoco es que diría Que fue un año extra Extra saludable Igual siento que Es más Dejó de Hacerme tan importante O sea llegué a un nivel En el que digo Ya está bien Es balanceado No quiero que cada una De mis comidas Sean como que greens Porque esa simplemente No soy yo Prefiero algo más balanceado Pero sí siento Que lo cumplí Hasta cierto punto Skin care Empecé el año Cuidando mi piel Muy muy bien Es más Tuve mi propio tipo roller Exactamente igual Al de la foto Pero por alguna razón Mi piel no mejora Y mi piel no estuvo En muy buen momento Por un montón de tiempo Al punto de casi Que tenía que tomar antibióticos Para que se me libere el acné Pero luego cambié de producto Y mi piel ha mejorado Un montón Así que le voy a dar Un check a eso Vitaminas En verdad no tomé casi nada Pasando al siguiente topic Era el tema del trabajo Sentirme empoderada En el trabajo Creo que en el 2022 Hubo muchos momentos En que dudé mucho De mi propio rendimiento Como profesional Y quería en serio 2023 Sentirme como una Buena trabajadora Más allá de lo que piensen Los demás Saber que yo estoy haciendo Mi mejor trabajo posible Pero igual encontrando Mis límites Y creo que definitivamente Lo cumplí O sea Fue muy bien en el trabajo Recibí muchas felicitaciones Me empezaron a dar Más responsabilidades Hice presentaciones Con clientes Enormes Y gerentes Hice presentaciones Que fueron ejemplos Para los equipos A nivel LATAM Y en serio fue Cool Porque fue como Yo me siento bien Haciendo lo que hago Yo sé que estoy haciendo Un buen trabajo Y confío en eso Más allá de lo que Los demás piensen Pero aún así La gente Lo empezó a notar igual Bueno Desde septiembre Que ya no tengo Un trabajo corporativo Pero espero que todo eso Que aprendí Esos sentimientos Ese balance Sigan conmigo Para mi siguiente trabajo Que hopefully Empiezo a trabajar En un par de meses Acá en París Y otro gran tema De este año Fue Esa confianza En mí misma Cuando salgo Siento que en los últimos años Especialmente desde COVID Sentía que quería explorar más Quería salir más Y quería sobre todo Sentirme Más confianza En mí misma Muchas veces He dejado como que Mi cierto nivel De ansiedad social Me gane Y creo que este Es el año en que Cambié eso Y fue una mezcla De el trabajo Que hice en mí misma Fue una mezcla De juntarme Con la gente correcta Pero fue un año Increíble En términos de amistades Siento que tuve Una de esas amistades Y viví uno de esos momentos De película Que antes creía Que solo eran En las películas Mis amigas Todos los fines de semana Venían a mi casa Hacíamos sleepovers De tres días Teníamos noches chill En mi casa Tipo planes tranqui Comiendo y viendo películas Y días que salíamos Y nos la pegábamos Y nos amanecíamos Como juntas Y un montón de historias Que contar Y simplemente La pasamos bien Nos reímos tanto Genuinamente fui como Más yo En ese sentido Que nunca Todavía hay por mejorar Pero en general Estoy muy feliz Y creo que avancé mucho En ese aspecto Esas fueron las tres Grandes temáticas del año Pero hay algunas otras fotos YouTube As always Ahí me puse la placa De los 100 mil Más que por la meta De los 100 mil en sí Es como que El seguir trabajando En YouTube El no rendirme Y definitivamente Lo hice Estoy muy feliz Que seguí Seguí haciendo mis vlogs Creo que he mejorado Más que nunca He recibido Muchos comentarios Estos Tipo Últimos meses De gente Que me dice Que mis videos Están muy buenos Que les gusta mucho La música Todo especialmente Desde que me mudé a París Y les estaba poniendo Valet para adultos Y le he estado pasando Increíble Eso si no hice Podemos decirle que no Y habiendo dicho eso Tengo que salir Pero bueno Creo que hemos terminado El review Del Vision Board 2023 Estoy muy feliz Con este año Especialmente Como les digo La meta La gran meta En lo que está Al centro del Vision Board Era lo de balance Y lo de valorarme A mi misma París Hemos cumplido Demasiadas cosas Del Vision Board Nos vemos en un rato Cuando continúe el video No es el mismo día Porque mi amiga Vino a visitarme En verdad La pasé increíble Con ella Tuve unos días Muy turísticos En París Ahora justo Se acaba de ir Y regresamos A la rutina Estoy demasiado emocionada Vision Board 2022 2024 La gran temática De este año En general Quiero que sea Un año divertido De viajar De conocer De pasarla bien Con mis amigas Como una evolución Del año pasado Pero a la vez Sin dejar De trabajar Constantemente Por mis metas Por mi futuro Por las cosas que quiero Y lo otro Que más me importa Es que sea balanceado Como lo que hice El año pasado Pero que no sea Tan caótico A través de priorizar Planificar mejor Que sea un año balanceado Pero más tranquilo Igual estar ocupada Igual hacer muchas cosas Porque a mí me gusta eso Pero no quiero que Ese estar ocupada Implique para mí Un estrés muy grande Es como estar manejando Por un camino largo Y hasta ahora Siento que estaba manejando Todo estresado Como así tensa Estresada Que me duele el cuerpo No disfruto del camino Esa es una opción Ahora otra opción Que quiero ahora Es manejar por ese camino largo Pero empezar a relajarme Poner buena música Empezar a ver el scenery Que está a mi costado Para avanzar igual Avanzar a lo que quiero Pero de una forma Más relajada Que me guste más Que me traiga más Placer en el momento Habiendo dicho eso Empecemos Creación de contenido YouTube es de mis prioridades Para este año Quiero mantenerme Constante subiendo Dos videos a la semana Una bucket list Específico que tengo Es como llegar A 10 mil suscriptores Seguir creciendo Esta pequeña comunidad También empezar a trabajar Con marcas Recibir algunas cositas En general Puse la palabra Consistency Porque es lo que más Quiero este año Esa consistencia Y también puse La palabra disciplina Disciplina y consistencia Son dos palabras Como importantes para mi En el ámbito de YouTube Creación de contenido También me gustaría Empezar a monetizar más Todo lo que es Redes sociales O mi trabajo independiente Entonces por eso Puse algunos quotes Como Money flows to me From all directions Como no solo tengo Una fuente de ingresos Tengo varias Ligado al tema De los ingresos Del trabajo Que es la parte de contenido También tenemos Otra sección Que es la parte Del trabajo Trabajo más corporativo Conseguir un Ya sea de preferencia Trabajo full time Y si no Un internship En París Y algunos quotes De como Fuentes de ingresos Que me generen ingresos Porque otra cosa Que quiero hacer Es volverme financieramente Independiente De ahí moviéndonos A otra sección Una foto de París A pesar de que ya estoy en París Quiero quedarme acá todo el año Armar mi vida en París Y cada vez que se vuelva más mi casa Revene otro gran tema de este año Que estoy muy feliz De que estaba el año pasado En mi vision board Y lo cumplí Y quiero como Seguir incrementando el nivel Este año Y es Ballet Quiero mantenerme consistente Haciendo ballet Volver a ser punta Y específicamente este año Me gustaría volver a estar En un escenario Aunque sea la cosa más enana Con tres personas de público Pero me gustaría De ahí el siguiente gran tema Es viajar Es el año de viajar Siento que viajar Es increíble Para conocer más el mundo Tú crecer como persona Conocerte más Ser una persona más culta No sé Siento que es algo que Siempre quiero hacer Amo viajar Pero como dije en mi otro video Creo que lo que más Me impide viajar Muchas veces Es el tener que planearlo Y el estrés Que me da tener que planear Un viaje Y quiero que viajar Se vuelva algo más casual Para mí Especialmente que ahora estoy En Europa Y todo es medio cerca Todo es No es muy caro Viajar dentro de Europa Algo que me gustaría hacer Mucho y espero lograrlo Es no solo viajar sola Sino viajar con amigas Y crear estas memorias Increíbles con amigas En general Todo el aspecto social Y cultivar relaciones Tanto de mis amigas De Lima Y nuevas amistades acá Es muy importante Para mí también Por eso puse también Muchas cosas Que me parecieron Muy wholesome De amigas Justo tengo un grupo De amigas de tres Y acá las tres chicas En la sombra Con sus tragos Me encantaría Con las tres chicas bailando Como genuinamente Pasar momentos Que me pueda acordar Por toda la vida Puse una foto De un cumpleaños Porque para mí Mi cumpleaños Es un momento muy especial Es mi primer cumpleaños Literalmente Que voy a pasar A la distancia Creo que nunca he pasado Mi cumpleaños Fuera de Perú Entonces estoy Muy emocionada Por eso Siempre hay una foto De comida saludable Porque la comida saludable Y en verdad Tener hábitos saludables Y todo Sigue siendo algo importante Algo que he descubierto Acá en Francia Es que cuando como más verduras Y como mejor Tengo más energía Quiero hacer más cosas Y eso Es algo que necesito Para hacer todo lo que quiero hacer El siguiente gran gran tema Y bueno Y bueno creo que todas las fotos Están como cubiertas Y ahora vamos a los 1500 quotes Que tengo acá Uno de como mis metas Que tengo Y que me parece importante Es creo que a veces Me limito de hacer cosas Por miedo Por no sé El que va a pasar Etcétera Inconscientemente Una parte de mí Como se sabotea quizás Por eso puse este quote The courage over comfort Que quiero realmente salir De mi zona de confort También Seguir adelante Y no tener miedo Al que va a pasar Ya sea bueno o malo Y aprender a como Embrace lo desconocido Por eso también hay otro quote Que dice Don't be in such a rush To figure everything out Embrace the unknown And let your life surprise you Nuevamente Estar más calmada Con el día a día Otro quote Que siempre lo tengo Es en mis quotes favoritos En mis frases favoritas Porque creo que resume muy bien ¿Quién trato de ser yo En mi día a día? A driven busy girl Who strives to achieve Her goals in life While attaining A beautiful glow Both inside and out Me encanta la idea De glow De radiar energía positiva De ser alguien Que hace a los demás Sentir bien Realmente como cultivar Ese glow Creo que es algo que En los últimos años He cultivado bastante bien Pero es algo que me gustaría Incluso seguir mejorando Tanto en vida real Como con ustedes Como en esta comunidad de YouTube Siento que últimamente Me he estado comparando mucho Y la comparación es algo Que a veces no puedes controlar Y hay sentimientos negativos Que a veces vienen a ti O emociones O pensamientos negativos Y es como aprender A tratar de no compararme Y en todo caso Si me viene un pensamiento De querer compararme Aprender a como Alejarme de él Y no darle tantas vueltas Y por eso tengo estos quotes De No seas jealous De ser inspirado O No soy mis pensamientos De la consciencia Que observa Bueno como les dije Este es un año en que también Quiero divertirme Estar con mis amigas Sentirme en mi Una gran yo Espontánea Feliz Hot Sexy Así cómoda Entonces puse como You're young So have fun girl Y otra cosa finalmente Que quiero apreciar esta vida Vivir el presente Y realmente No sentir que el año Se fue volando Y que no hice nada Sino realmente Este año Quiero como Vivir el presente Aprovechar el día a día No sé cómo explicarlo Pero creo que este quote Lo resume bien Es como Intentional living Como vivir más intencionalmente Estoy en París Estoy en Europa Es mi primer año Completo viviendo acá Estoy en mis veintes No quiero vivir estresada Y caótica Sino tranquila Feliz Priorizar la calma Pero a la vez Igual proseguir mis metas Igual avanzar Pero de una forma Más intencional Creo que eso se resume Bastante bien Lo que quiero Así que creo que eso es Todo por mi vision board De este año Espero que les haya gustado Este video chicos Y veamos Cómo a finales del 2024 Se cumple esto Acuérdense que Este año Estoy tratando de subir Muchos más videos Así que si todavía No están suscritos Asegúrense de suscribirse Van a ver vlogs de París Díganme si les gusta Este tipo de videos De planificación Cualquier otra cosa Que quieran ver Pónganme en los comentarios Para 2024 Si llegaron a este punto En el video Comenten Unas zapatillas de ballet O un avión Que son dos de mis goals Importantes O una casita Son tres de mis goals Importantes Y si quieren Si you're feeling Un poco más bold Pueden comentar Uno de sus De sus metas De año nuevo Me encantaría saber Cuáles son sus metas De año nuevo Que quieren lograr Sea lo parecido Con lo mío Los quiero muchísimo Muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye